que hice mi raza como andamos así es como empezamos el día mi raza ya amaneció vamos a atender a los animales también vamos a llevarle un poquito de alimento un chivuque que no se ha querido recuperar su sal y mineral a los chivillos ay disculpa a ver a quien encontré aquí robando bueno gatita que anda haciendo aquí mamá anda cazando ratoncitos esos son los hijos de las gatitas que llegó sola aquí que pasó mamá ya ve te encontré robando quiere que te abrace un abrachito estos eran broncos antes de mi raza pero ahorita está ya son mamansillos y su hermanito aquí le vamos a dar su mineral mi raza para las chivas aquí tenemos el grano alimento listado con maíz para un chivo que tengo que no se me ha querido recuperar muy bien vamos a ver a ver si si la logra ese chivo allá va el otro gatito corriendo ya su mamá ya no los quiere ya está viejo así que ya se hacen valer por ellos mismos aún el clima todavía ya está bueno el clima no amanece tan frío está bueno el clima mi raza hace dos semanas estuvo bien frío pero ya ahorita parece que ya como que nomás fue una pasadita de frío y regresó el calorcito porque se pone caliente a medio día está dando chance está dando chance porque ya ahorita es que fuera ya que de que estuviera bien frío porque ya estamos a finales de noviembre y aquí en Norte Carolina ya por esa fecha porque ya está frío ya está congelado todo esto así que aquí andamos echando echando ahorita tenemos un trabajo por eso que vamos a atender primero a los animales y después nos vamos a chambear es el deber como ven ese gallo es una de las crías de aquí aquí cargo de separado un chivo que que no se me ha querido recuperar mi raza se me cayó se me cayó y no ha querido levantarse hemos estado dando el seguimiento del veterinario pero al parecer no no ha querido recuperarse luego ahí la lleva ahí la lleva y ahorita ya se mira más contento las otras veces he estado ya estaba tirado ya ya no se quería levantar ya le tenía que dar de comer y de beber donde estaba botado y ahorita ya ya lo miro corriendo un poco flaco pues pero ahí va ahí va y la lleva ya ya salvo de tiempo que ya estaba así bueno vamos a seguir trabajando para ver que sale y aquí mira ya toda la hoja ya va cayendo casi ya los árboles ya están quedando pelones ese bonito amanecer que Dios nos da hoy ve mi raza date para allá viejo date para allá date para allá me vas a golpear como la otra vez la otra vez se me enojó y me golpeó ahorita andame viejo ahorita te andame viejo eh viejo cálmate cálmate opa gira pues gira pues porque te alocas pues cálmate cálmate dale come y tiene su sacati así le dejamos preparado todo su maizito su alimentito su sacatito para que coma se recupera al 100 su agüita con un poco de hojas para cagar los minerales hace dos semanas mi raza el agua se amanecía congelada ya porque se puso se vino un frillito es que así es en el tiempo de frío todo el tiempo el agua amanece bien congelada así que tiene que tirársela uno volverle a poner nueva es un trabajo el trabajo que se le tiene que hacer es bonito es bonito vivir la vida en el campo estamos para arriba donde están las damas echarle su mineral ganen al 100 este año es el único chivo que se me cayó de mi raza lo desatendí yo creo como me anduvo corriendo todas las chivas en tiempos malos no lo vitamina se me pasó desparasitarlo a tiempo así que se me cayó así que fue el único el único que este que se me se me fue para abajo ahí la llevamos ahorita ahí va poco a poco pues lo tengo separado porque se empieza lo he hecho para acá con la chiva empieza a cortar la chiva y ahí va para abajo otra vez que pasó aquí las gallinas los gallos están esperando su comida también ahorita los sacanemos cam see ahora por allá no 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 ¿Qué pasó? Están las crías de la cani. Estas dos son sus dos crías. Tienen dos meses ya. Ahí van creciendo rápido. Y aquí andamos mi raza. Y aquí puras chivitas cargo. Aquellos dos, aquel negrito y aquel blanquito de cabeza negra, son machitos. Pasó mi cani. Esas dos gigantonas son de cani. ¡Vámonos! Últimamente en Tlacuache se me ha estado comiendo las gallinas a mi raza. Como no las he estado encerrando, me ha caído y estas últimas dos semanas me ha matado dos. Así que ahorita lo ando buscando para darle cuello. Porque si no, se acaban mis gallinas. Y de donde vamos a agarrar gallinas para comer después, para los huevos. A tu lado, Pilar. A tu lado. Le echamos un vinagralito de mi raza. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, loca? Su salita, su mineral, mi raza para que le sepa el zacate Bueno, así quedó Acabamos de desayunar los chivos ¿Qué, pacho, papá? Ah, come bien sabroso, mi viejo ¿Qué anda haciendo, papá? Mírame Ah, ya está, papachote Dale un saludo a la cámara ¿Quieres saludar a la cámara? Un besito a la cámara Un besito Está esa bajolota Como que un animal me la quiso ganar Mi raza Yo que la estaba engordando Para el día de acción de gracia Y miren como anda toda desplumada Como que Un animal me la quiso ganar Sabe que animal sería Pero Te voy a buscar Y te voy a encontrar Y vas a ver Lo que te va a pasar Y por último Vamos a A darle de tomar A las gallinas Su maízito Como en México Mi raza ¿Quién no le dio de comer A sus gallinas En México Su buen maízito Y así es como Comenzamos el día Mi raza Cuando se trabaja Hoy nos tocó Hacer un trabajo Gracias a Dios Vamos con todos Unas grandes Es pequeños Unas dos Tres horas Ya estamos de regreso Mientras Tenemos que atender A los animales Primero Y después El trabajo Ese chivillo negrillo Esos dos son hermanitos Ya miraste a tu novia ¿Verdad? Ese me salió Arrecho Mi raza No sé Qué onda con él Pero no Ese es su novia ¿Verdad papá? Allá Allá Tu novia Papá Correle Correle Te la van a ganar A tu novia Pendejo Un besito Son crías De esas Son hermanitos Y así quedó Mi raza Ahí les mando Un fuerte saludo Desde Jacky Mi norte Carolina Aquí andamos Y seguiremos Echándole ganas Saludos Para toda la raza Hay que nos miran Hoy en este video Denle su like Suscribirse Suscríbanse a mi canal Mi racilla Bendiciones de lo alto